Al barrio de Analco arribaron policías de diferentes corporaciones. En el cruce de Antonio Rosales y Federico Medrano, un joven fue agredido a balazos de manera directa por un hombre. La víctima, junto con otros compañeros de trabajo, esperaban en la esquina su transporte para comenzar su jornada laboral. ¿Cuántas detonaciones se escucharon? Pues como unas cinco o seis, un promedio, o quizás más, porque fueron pausados. Los primeros disparos fueron dos, tres. Ya enseguida se escucharon ya más continuamente de los disparos. Ignorando ya, se ignoran que si fueron unos siete o ocho disparos, un promedio máximo. Y a este individuo se da la fuga hacia la calle Aldama. En su huida a pie tierra, el agresor se deshizo de lo que pudiera inculparlo del hecho. Fue sobre esta calle de Aldama, en su cruce con Antonio Rosales, donde el agresor abandonó su arma de fuego. La cual quedó debajo de uno de los vehículos estacionados. En el sitio de la agresión quedaron algunos casquillos percutidos. El joven trabajador de una gasera fue llevado a un hospital que se ubica a media cuadra de donde fue agredido. Tenía visibles dos impactos de bala, uno en cada una de sus piernas. Con imágenes de Carlos Favela, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.